Les habla Cornelia Schmidt-Liermann, diputada nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y les quiero mandar un gran cariño a los salteños que este domingo van a tener una oportunidad única de elegir un cambio. Lo tenemos como candidato a intendente en la Ciudad de Salta a una gran persona, a Guillermo Durán Cornejo, un colega con el que he podido ir trabajando aquí en la Cámara de Diputados de una forma muy importante, en especial en la Comisión de Derecho Consumidor y Usuario, así que espero que le den la oportunidad que él pueda hacer de la Ciudad de Salta esa salta que todos se merecen. Muchas gracias.